Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de coloqueo y hoy tenemos el coloqueo número 297 de nuestra colección, la cual puede verse en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña y es parte de la programación virtual de nuestra institución. Soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche tenemos la presentación del libro Ajena a mí con su autora Yasmarí Hernández González y presente y comenta Ana Lorraine Colón, quien es profesora de español, literatura y escritura creativa. También es escritora. Saludos a ambas. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches a todos y a todas. Súper feliz de estar aquí con cada uno de ustedes para compartir este proyecto, este nuevo bebé que acabo de regalarle al mundo de las letras y a Puerto Rico como tal. Buenas noches, saludos a todos y a todas. Yo me siento honrada porque a veces uno recibe muchas invitaciones o diversas exhortaciones a compartir, pero cuando se trata de una obra de una colega, de una amiga, que he podido ver en la gestación del proyecto, todo cambia. Así que es una noche muy especial. Y nosotros agradecemos su presencia, su tiempo y espacio con nosotros y estamos bien orgullosos de su obra, ¿verdad? Y nada, estamos aquí para eso. Las dejo por los próximos minutos para que empecemos este conversatorio. Gracias. Gracias. Ajena a mí, antes de ahondar un poquito más en lo que son los cuentos, sé que surges de la valentía. Cuéntame un poquito de ese proceso. ¿Cómo? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo te nació la urgencia? Esa urgencia yo creo que la llevo desde pequeña. Quizás no la había identificado, pero estaba ahí latiendo o molestando, si se puede decir, de alguna manera. Hasta que pude identificarla ya de adulta, estudiando en la universidad, no había encontrado los espacios pertinentes para poder explorar esa urgencia que tenía de tocar estos temas. Me parece muy peculiar el término valiente, porque cuando decido por fin hablar de estos temas que son tan necesarios para nosotras las mujeres, pero también para la sociedad, porque ajena a mí no es tan solo un libro para mujer, me lo cuestioné muchas veces. Si estaba haciendo lo correcto, porque a pesar de que termino diciendo que sí, que lo debo hacer, lo hice con muchísimo miedo antes, durante y después sigo teniendo miedo en el sentido de ser señalada, de que minimicen la obra, que nos sigan señalando con estos adjetivos, de que somos unas changas, que seguimos con lo mismo, entre otras tantas cosas, para minimizar estas luchas que nosotras todavía, en el siglo XXI, en plena segunda década de este siglo, tenemos que seguir gritando, en este caso, desde nuestra vida cotidiana. Así que de cierta manera es que surge esta valentía de por fin darle frente a ese miedo y decir, no voy a esperar a que sigas apoderándote de mí, porque es momento de darle voz a todas estas mujeres y a todos estos espacios, porque no tan solo a las mujeres, sino a todos los espacios que nosotras como sociedad habitamos como tal. Me llama mucho la atención cuando hablamos del miedo, porque realmente somos educadas para tener miedo, es muy triste, y nosotras que ambas trabajamos en el ámbito de la educación, vemos como día a día se siguen reproduciendo estos discursos de miedo, y realmente es muy preocupante, muy preocupante. ¿Cómo fue ese reto escritural? A sabiendas de que ya tú tenías un sentir, tenías un anhelo de escribir, pero a la misma vez había un miedo latente, y que se va fusionado junto al miedo que le da a todo escritor y escritora de qué va a pasar cuando yo publique, va a gustar, no va a gustar, porque por más que digamos, yo no escribo para que le guste a todo el mundo, siempre eso está. Entonces se combina el sustito, ese frío olímpico, como le llamamos, de un nuevo libro, con el miedo, inevitablemente, ante la temática. ¿Cómo trabajaste ese reto? Lo sigo trabajando, no se quedó en el pasado, sigue presente conmigo, porque incluso cuando alguien me dice, mira, escuché de tu libro, quiero comprártelo, y yo sé el bagaje de esa persona, sea mujer o no sea mujer, yo se lo vendo con miedo, lo va a aceptar, yo sé que todo lo que yo expongo dentro de este libro, ella no lo apoya, no lo ve como yo lo veo, así que todavía estoy en ese proceso de aceptación como mujer, como escritora sobre estos temas a la hora de venderlo, a la hora de publicarlo, también de aceptar todos estos temas que se abordan dentro del libro. En ese proceso, mientras estaba escribiendo sobre todos estos temas, que fue no un bagaje, una investigación intensa, siempre estaba, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo correcto, había mucho juicio en el proceso, porque yo sí quería conectar con la gente, dejar quizás ese miedo un poco atrás, pero ya que estaba presente, te voy a minimizar, estás aquí, pero no vas a ser el poder de este libro, te voy a minimizar, qué vocabulario voy a utilizar para así conectar con todas estas personas que yo creo que me puedan juzgar de cierta manera, o que puedan juzgar el libro, no tan solo a mí como escritora o como mujer dentro de esta sociedad, sino también el libro. Y era una guerra constante, de qué veo, qué pongo, qué no pongo, o cómo lo pongo de una manera en que no se escuche tan cruda de cierta forma, o tan grotesca como suelo hacer en mi lenguaje, no tan solo con este libro, sino también con el pasado, pero era esa búsqueda de ese vocabulario perfecto para poder transmitir toda esta información, todo este mensaje necesario, y el miedo aquí. El miedo aquí, que todavía sigue latente, pero sigo no batallando con él y minimizándolo, porque lo importante de todos estos procesos es enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, nunca vamos a poder erradicar estas acciones que nos afectan tanto como sociedad. Correcto. Y yo creo que me hace mucho sentido y comparto tu pensar que en la medida que decidimos encarar los miedos, vamos venciendo poco a poco esas fronteras. Esas fronteras son constructos de pensamiento que no hacen otra cosa que atrasarnos. Y a mí me sucedió también en mi proceso de escritura, esa vocecita, esa preocupación constante de, le estaré haciendo justicia a la lucha de mis compañeras. ¿Te sucedió? Sí. ¿Cómo llego al nivel de estas compañeras presentes, y las que ya no están con nosotras, que nos abrieron de cierta manera camino? ¿Cómo yo honro con todos estos escritos esa labor que nos dejaron? ¿Cómo sigo creando este camino para las futuras generaciones? Estaba ahí y sigue estando ahí. Y bueno, sigo todavía preguntando, pero cuando recibimos un sumo no tan solo de mujeres y adultas, sino también de mujeres jóvenes, gracias por esto. Yo me sentía de esa manera, incluso de personas mayores. Nunca me atreví a hablar de este tema, pero cuando yo era niña, hace 30, 40 años atrás, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero ahí en ese entonces no había una libertad que existe hoy para hablar de estos temas, y me pude ver reflejada en tu libro. Y entonces ahí uno dice, pues la lucha está, la lucha sí sirvió, quizás sí ya estoy en ese nivel que quiero, junto a estas otras colegas y compañeras que sigan batallando y luchando por esa sociedad justa para todos y todas. Claro, yo entiendo que todo gesto de lucha, de cualquier plataforma de discurso, es necesario, y más en estos tiempos donde nos vemos continuamente vulnerables y amenazadas por todo lo que está sucediendo. Y te pregunto, para dar un poquito más de contexto, sabemos que puede haber personas que están, mientras conversamos, tratando de entender qué es Agenami, sin darnos mucho detalle para invitarla a la lectura. ¿Qué es Agenami? Agenami es la representación de la lucha cotidiana que tiene la diversidad de mujeres, no tan solo en este país, porque aunque la ubico en Puerto Rico, las mujeres puertorriqueñas también representamos a nivel universal. Estas luchas cotidianas por descubrir quiénes somos, realmente yo soy esto que le enseño a los demás, o yo soy otra cosa como tal. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo no quiero? ¿Estoy siguiendo las reglas o los estereotipos establecidos por los estados de poder? ¿O estoy siguiendo realmente mi gusto, mis instintos, mis placeres, entre otras tantas cosas? Es ese reto a descubrirnos y a saber realmente quiénes somos dentro de esta sociedad que es tan injusta. ¿Y cómo contrasta Agenami con tus trabajos anteriores? Porque uno cambia, uno es otra persona. ¿Cómo ha cambiado Yasmari después que publicó Agenami? Yo creo que soy mucho más sensible y consciente de las luchas de cada mujer dentro de esto. Siempre vemos un todo. El grupo de mujeres lucha, no este grupo de seres humanos que se identifica con el género de mujer, pero que cada una vivimos ese género de una manera diferente. Esa aceptación de cada una dentro de nuestra sociedad. Así que es ese proceso de aprendizaje, de sensibilidad, de conocimiento, porque uno también aprende en el camino. No lo sé todo, a pesar de la investigación que hice para sustentar todos los argumentos del libro. Cada día aprendía y todavía sigo aprendiendo. Así que esa brecha abrió en mí el volverme quizás más humana de lo que era ante todos estos temas expuestos. Sí, yo creo que la clave está en cuán sensibles somos ante las circunstancias y en reconocer que hay unos caminos que ciertas mujeres podemos tener un poquito más avanzados, pero nos falta. Hay compañeras que todavía necesitan que escribamos, que hablemos, que salgamos a la calle. Así que yo entiendo que Agenami es un trabajo necesario y que más que una obra literaria es un perdaño más en la lucha por una representación justa. Me gusta mucho del libro La Hibridez, el carácter híbrido, y más adelante vamos a hablar de Yasmarí, la narradora versus la poeta, y luego me encantó, me sorprendió mucho, me dio mucho sentimiento, pero sentimiento del bueno, por decir así. Desde que comenzamos el libro, notamos experiencias fuertes que reflejan una misma mujer, pero muchas a la vez. No sé si el término paradójico va por ahí. Podemos ser cualquiera, puedo ser yo, puede ser tú, puede ser mi hermana, puede ser la hija que no tengo, puede ser tanto. Entonces, encontrar un texto como un cuento que es hermoso, pura en dos mundos, donde te das la tarea de construir ese constructo de qué es la pureza, qué me hace pura. ¿Quieres escuchar cómo tú cambiaste tu perspectiva de qué es ser una mujer luego de que tú escribiste Pura en dos mundos? ¡Guau! Me gusta mucho lo que trae en el sentido de podemos ser una o podemos ser toda. ¿Me puedes representar una o me puedes representar todas? Pues yo puedo coger un poquito de cada una y construirme, en este caso, como yo me siento como mujer. ¿Cómo Pura me cambió? Pura me cambia al final de escribirlo. Quizás en el proceso que lo estaba haciendo, en que lo estaba analizando, pero no es hasta el final que tengo esta pregunta de ¿cuán pura yo soy realmente para mí o cuán pura yo soy realmente para la sociedad? Ahí es que siento ese choque de cierta manera del cuestionar qué es la pureza. Y de esa manera da hilo al título como tal ¿cuán ajena soy a mí o cuán ajena soy a la sociedad con los estereotipos? Y a raíz de todas esas preguntas, de esos cuestionamientos, muchas de ellas quizás sin respuesta inmediata, otras con un bagaje de investigación después de haber escrito el libro, pues me doy cuenta de que muchas de nosotras vivimos esta pureza según la iglesia, que es uno de los primeros estados que nos impone que debemos cuidar nuestro cuerpo, que debemos cuidar nuestra virginidad, que no podemos tocarnos, que no podemos conocernos, pues ahí es que rompo. No, yo tenía ganas de conocer mi cuerpo y eso no me hacía menos persona, menos cristiana, menos creyente dentro de... Yo seguía siendo la misma persona con un conocimiento adicional y con un cuerpo, un dominio hacia lo que era mi cuerpo, no tan solo lo que se ve por ahí, sino también internamente. Así que creo que ese cuento, al igual que muchos otros, han sido clave para ese desarrollo de cuestionarme cuán pura yo puedo ser, no tan solo en mi mundo, sino en todos los mundos que habito. Me gusta mucho porque es un cuento estructuralmente genial, lo encuentro mágico, porque es un cuento ahí redondo, el uso de la segunda persona, utilizas todos los recursos a tu favor. Y me gusta mucho porque a pesar de que trabajas, tienes el hilo conductor, trabajas el tema de qué es la pureza, yo siento un bórum, es como que si estuvieran teniendo un montón de bombas, de dudas, a la vez de qué es ser madre, qué es el juicio, qué es ser mujer, son muchas cosas pasando a la vez. Y en la doctrina que trae la madre hacia la hija, igual que muchas veces uno dice, no, pero es que mi mamá me crió de esta manera, pero fue la manera en que la criaron, quizás ella no tuvo los recursos que yo estoy teniendo en mi actualidad, de cambiar ese pensamiento, de descubrirnos. Yo tenía un profesor en la Universidad de Mayagüez que él siempre decía, él hablaba más de política, pero eso lo podemos no colocar en otros aspectos también. Me decía, siempre ustedes tienen que cuestionarse, tienen que buscar, tienen que identificarse, aunque vuelvan a ser lo mismo que sus padres, pero que ustedes hayan llegado ahí por elección y no por esta manera ciega de correr contra esa, no, contra esa, no, de correr con la marea como tal. No, llego aquí, en el caso de él hablaba de los partidos políticos, pero eso yo late a otros aspectos de mi vida. Yo quiero ser como mi mamá, yo quiero repetir, no, esas doctrinas que haya lentamente, enseñaron, es momento de yo romper con ella y si yo la sigo, voy a seguirla con esta conciencia de que sí son necesarias o no son necesarias seguir esta doctrina. Y es una manera también interesante de traer esa crítica de las doctrinas acerca de las mujeres que nos han criado porque también se lo enseñaron a ellas y muchas de ellas no cuestionaron, siguieron el camino porque eso es lo que es. Exacto, y lo dejas muy claro a través, yo creo que para eso fue fundamental el uso de la segunda persona, de entrar en la psiqui del personaje, me gusta mucho en esa primera página donde dice la voz de tu madre hace eco en tu memoria, menstruación, sexo, amor, son temas de los que no se conversa abiertamente, hay que cuidarte para que llegues virgen al matrimonio, tienes que ser mujer de un solo hombre, el imperativo, y acto seguido la frustración se apodera de ti. Si venimos a ver, la protagonista de este cuento es una mujer construida, no es una mujer por decisión. ¿Cuánto más pasa? A la vez, no voy a leer tanto porque no has leído, pero luego de que pasa todo este asunto de la decisión de qué hago, qué no hago, el fluir de conciencia que te queda espectacular, terminas diciendo, tu vida, que puede ser la vida del protagonista, pero yo sentí que era Ana Lorraine, que se estaba cuestionando la pureza de Ana Lorraine, tu vida es de nuevo rehén de los valores inculcados en combate con los valores adoptados, lloras todo lo que puedes, lloras todo lo que puedes ahora porque sabes que en el fondo la decisión está tomada, optarás por ser pura en tu mundo, o sea, hay una decisión pero está disfrazada de las apariencias, entonces ¿a quién queremos agradar? A otras personas versus a uno mismo y entonces eso me lleva al segundo cuento que es Zaret que la encuentro genial, ¿ok? Cuéntame un poquito de ese proceso de en qué te inspiraste. Zaret, me inspiro en una mujer maravillosa, musa en todos los sentidos de la palabra, la conocí a través de un gran amigo y colega en este proceso, cuando yo conozco y veo por primera vez a Zaret en la vida real, siempre te llega porque a pesar de que uno quiere romper con los estereotipos y con las construcciones que tiene, siguen estando ahí de cierta manera, así que me llegó la pregunta de o tiene alguna enfermedad o es que ella quiere tener el pelo de cierta manera pero jamás le pregunté. En una conversación con mi amigo, también en búsqueda de respuesta porque siempre estamos preguntándonos sobre esta sociedad, sale ella, la vida de ella en esta conversación y me atrevo a preguntarle a él y él me dice no, es que ella le gusta el pelo así, dice que para qué estar peinándose entre otras cosas y ese tiempo ella lo puede emplear en otras cosas que sean mucho más productivas y eso me marcó, me marcó porque primero estaba rompiendo con todos los estereotipos con un placer exquisito dentro de lo que esta sociedad lo dejé guardado en la cabecita cuando decido hacer el proyecto que va dedicado a todas las luchas cotidianas que tiene la diversidad de mujeres, tengo el atrevimiento de decirle puedo entrevistarte porque tengo un cuento que quiero hacerlo no inspirado en las vivencias que tú has tenido porque sé que son muchas así que me senté con ella un día en la universidad hablar estuvimos horas hablando y contándome todo lo que ha tenido que pasar antes y durante cuando tomó la decisión de derraparse la cabeza no se arrepiente vive con un orgullo es una mujer bellísima no tan solo por fuera sino por adentro tiene unas energías que uno la ve y la escucha y dice cuando sea grande yo quiero ser como ella y me parece sumamente importante interesante traerla y darle visión existen estas mujeres dentro de nuestra sociedad que si están rompiendo con los estereotipos de belleza que son importantes de visibilizarla dentro de este mundo en que nos agobian todos los días en que necesitamos tener disque pelos espectaculares entre más lacio mejor porque ese es el pelo bueno que tenemos que alejarnos de lo que sería el pelo malo pero que es un pelo malo entre otras tantas cosas que nos aborda el consumismo y el capitalismo como tal así que de esa manera yo quería combatir ese capitalismo a través de las acciones que estaba teniendo Zaret en nuestra vida cotidiana y la mayoría de los relatos de las experiencias y acciones que están dentro del cuento son sacados de experiencias de ella me parece genial porque vivimos en un mundo de apariencia vivimos en un mundo de mucha crueldad donde no medimos los comentarios y los efectos que pueda tener simplemente pasamos sin filtro soltamos y que sea lo que tenga que pasar entonces comienza el cuento luego del epígrafe de Luceira y Garay que me parece genial oye que eres tipo o tipa si tú eres pato la oración es genial para comenzar pero si algo me llama la atención es el que la cosificación yo no te estoy preguntando quien tú eres yo no te estoy reconociendo como persona como no cumples con este canon como no te ves como lo que debe ser una mujer entonces dejas de ser persona y pasas a ser cosa sobre la cual yo puedo levantar un juicio y comparto brevemente tuve una experiencia donde un adolescente me preguntó oye maestra ¿qué tú eres? y yo sabía que es lo que tenía porque tenían una conversación entre ellos de todo lo que son las orientaciones las preferencias yo me le quedé mirando y más allá de enojarme ¿qué yo soy? ¿o quién yo soy? y entonces vemos él se quedó ¿qué eres? y seguía insistiendo en el que cuando leí este cuento me asaltó de nuevo la anécdota yo digo ¿hasta qué punto somos cosificados? y hemos permitido que nos vean como cosas el uso de reconocerme como persona más allá de como yo me vea y no hay lucha no sé si comparte el pensamiento no hay lucha no hay forma no hay avance si primero no se rompe con ese cetro de la belleza de lo que debe ser bello totalmente y qué bueno que lo traes porque aquí vemos como tan solo la mujer no la cosifican en el plano sexual sino nos cosifican en todos los espacios como yo no cumplo con lo que se me está estableciendo que debo ser una mujer pues entonces no eres quién eres qué porque eres una cosa que no te puedo manejar a mi antojo como estamos acostumbrados o como está acostumbrada la sociedad y entonces ese cambio de persona a objeto como tal para poder de cierta manera tener un control sobre lo que somos nosotras dentro de esta sociedad más allá de ser humanas porque eso es lo que debe importar qué soy qué importa soy una mujer en este caso soy una humana sea lo que sea o lo que tú entiendas que yo tengo que ser exacto somos personas y yo creo que aquí hemos perdido la sensibilidad ante la dignidad humana que es igual para todo el mundo y obviamente ese hilo conductor de quién es Zaret es la médula del cuento sin embargo me resulta muy interesante la voz narrativa que funciona como testigo testigo observador de lo que está sucediendo y el cambio que tiene en tan poco espacio y es un cambio que tenemos a diario yo observo veo la injusticia pero cuánto me tardo yo sí siento que esto no está bien me quedo callada empiezo me empieza a hervir la sangre pero me quedo no digo nada no intervengo porque pienso que no es asunto mío pues sí es asunto de todos y me gusta me gusta como lo plantea aquí porque más allá de de meterse lo que no le importa como decimos coloquialmente sí nos importa cuando no estamos hablando estamos hablando del daño y de la sensibilidad de otras personas claro que nos importa no podemos enajenarnos y eso me gusta de ajena a mí que mi mi narradora universal de todos los cuentos mi voz poética en la parte de las poesías no está enajenada por eso es que digo puede ser una podemos ser todas somos todos somos todos todas y un un universo como tal y nuevamente la concepción de que es una mujer que debe ser una mujer luego de escribir Saret y de escribir Pura ¿qué piensa Yasmari? ¿somos o nos hacen? o mujeres yo creo que nos hacen y en ese proceso de hacer no tenemos que desconstruir para construir y ser lo que queramos ser dentro de esta identificación con el género porque de que somos bebecitas nos están diciendo lo que tenemos que hacer pensar sentir entre otras cosas así que yo creo que nos hacen y debemos romper con eso de hacer y empezar a hacer y me gusta mucho tu punto de vista porque da pie entonces al próximo cuento que encontramos Putopata y es en la medida que nos construyen y que inevitablemente construimos porque vamos reproduciendo sin darnos cuenta como tú dices desde que somos bebecitas ya nos imparten nos ponen como ese chip y nosotros empezamos a reproducirnos aún sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo nos enseñan también a sentirnos en derecho de opinar o de salvar a las otras personas y es muy triste nosotros ver como en nuestro afán por salvar a nuestras compañeras a nuestras a nuestras mujeres la estamos juzgando totalmente y y que más evidencia que tu primera línea tus primeras líneas te felicito de todos los cuentos son excelentes gracias mi sobrina Alana perdió la mente y se subió a la mesa del comedor para insultarnos o sea ella se atrevió a apropiarse a decir lo que quería como tal como lo que piensa de estas personas que que la quieren obligar a ser madre si ella no es madre no es mujer y va muy a tono con lo que está pasando en nuestra esfera social y política en el momento maternar es un acto político que debe ser hecho debe ser tomado por por decisión cómo y por qué te acercas al tema de la maternidad de una forma distinta porque es muy usual ver esta imagen romántica o esta imagen de que la madre que lo da todo me aferro a todo pero todavía choca y y hay resistencia ante un cuento de una mujer en plena edad reproductiva como lo dicen biológicamente erróneamente o lo que sea que dice no quiero no me importa que nos estemos quedando sin niños no quiero porque te acercas por tanto ese cuento de cierta manera representa no a la decisión de Yas Marie no sé desde qué edad pero muy joven muy jovencita yo decidí no tener hijo en aquel momento no recuerdo no las razones por las que decido no tener hijos mientras voy creciendo y lo voy diciendo no quiero ser mamá no me interesa no tengo ese instinto maternal que muchas dicen entre otras cosas sentía esas miradas juzgadoras igual los comentarios de es muy jovencita vas a cambiar de pensar tú no sabes lo que está diciendo te estás perdiendo de lo más lindo de este mundo entre otras tantas y yo no estaba criticando las que sí deseaban ser mamá siempre y cuando haya un proceso también de conciencia y de análisis y que hayan aceptado ser mamás porque ellas quieren y no porque la sociedad se lo imponen así que de cierta manera yo quería verme reflejada dentro de la literatura porque como bien dice se ha escrito poco o nada sobre estas mujeres que no desean ser madres que no le nacen este instinto maternal no me había visto reflejada y yo sí quería verme reflejada y de cierta manera a callar no tan solo a familiares amistades a conocidos a compañeros de trabajo a personas que vienen y van que de un momento en una conversación se metieron y dijeron sus dos o tres cositas y se fueron y nunca más lo volviste a ver no yo puedo representar a un gran grupo de mujeres que han decidido no ser madres y no importa la razón por la que hayas decidido no ser madre es completamente válida a mí no me complementa el hecho de ser mujer el tener un hijo no a mí me complementan otras cosas porque entonces no lo podemos aceptar de esa manera así que por eso decido escribir ese cuento y darle otros elementos para sustentar también esa razón porque escuchamos en la sociedad cuando una mujer no se casa a cierta edad cuando una mujer no tiene hijos a cierta edad pues ya comienzan a cuestionar más allá de lo que puede ser o lo que le puede gustar como tal pues si no si no tiene hijo es que tira para el otro lado como suelen decir no coloquialmente no no necesariamente una cosa no va atada a la otra y si estuviera de alguna manera atada es mi problema no es el problema de los demás así que de esa manera es que nace este cuento y parte del personaje sobre esas necesidades esos sentimientos y esas emociones que tiene Yasmari como mujer que desea no tener hijo y es interesante porque es como se pueden afectar otras supuestas sensibilidades ante una decisión que tiene que ver con tu cuerpo con tu cuerpo entonces me gusta mucho nos da pie a a otra otro comentario lo escribí en tu libro donde terminan los límites del cuerpo a quien realmente le pertenecemos a mi tía que me quiere decir cuando voy a ser madre o al gobernador que está diciendo que tengo que poner a reproducirme porque el país se va a vaciar pero no en calidad de vida pues entonces es una contradicción quieres que para pero en precariedad pues no tiene coherencia a lo que me estás pidiendo totalmente totalmente o sea es que siempre he pensado que el control es totalmente incoherente como bien lo dice y entonces trabaja muy elegante esa crítica con mucha sutilecia pero contundente ok de los límites del cuerpo yo respeto el tuyo pero tú respetas el mío e incluso de ahí pasamos a transitar que es un cuento hermoso ¿qué le hiciste a las fotos? preguntó mami enojada las puse lindas lindas las dañaste alzó más la voz no mamá ¿qué es esto? ¿para qué te pintaste el pelo largo en esta foto y en esta otra? ¿por qué te pusiste falda Alberto? no sé ¿cómo que no sabes? si lo hiciste fue por algo sabes que los niños no usan faldas no tienen el pelo largo ¿cuándo has visto algo así? tu abuelo tu primo tu tío tu papá ¿alguno lo hace? no ¿verdad? entonces ¿por qué lo hiciste? no sé mami háblame de transitar ese cuento me toca mucho de cierta manera decido hablar de este tema que me parece sumamente impertinente en nuestra sociedad y si no lo hacía me iba a faltar el respeto a mí como mujer y también a todas las mujeres activistas que estamos luchando por una sociedad justa para todas somos mujeres diversas y dejar a la comunidad de mujeres transgénero fuera de este libro iba a ser una falta una falta para mí y una falta también para ellas estaba viendo todo lo que todavía sigue sucediendo con esta comunidad que vive en desventaja y quería traerlo que su vivencia este cuento además de esa necesidad que yo veía y que necesitaba contar nace también por una compueblana que que está que ha luchado toda su vida por un espacio en diferente área y está Daniela Daniela Arroyo que está participando en Miss Universe hace poco si no la conocen que ha dado un poquito de que hablar porque es la primera mujer transgénero en un certamen de belleza en Puerto Rico así que yo ya venía leyendo y estudiando sobre ella hace algún tiempo y me parecía pertinente traerla que ella representa esta comunidad esa lucha muchas de las vivencias que coloco he sacado de entrevistas que ella ha tenido a nivel nacional y también a nivel internacional eso también lo busqué con otras entrevistas a nivel internacional de otras mujeres transgénero incluso el título nace de una asociación que existe en Chile para la comunidad de personas transgénero no tan solo de mujeres sino también de hombres transgénero en Chile como tal y fue un proceso lindo doloroso porque uno se pregunta por qué hay que estar cuestionando la identidad de cada persona porque tenemos que imponerle lo que supuestamente ellos tienen que hacer por el sexo biológico ¿quién dijo que eso lo determinaba si nuestra kids iba totalmente alejada a la biología como tal? así que todos estos cuestionamientos todas estas preguntas no se formaron para crear este cuento y de cierta manera visibilizar lo que pasa en estas personas la necesidad que tenemos de contar sobre ello y de darle los espacios que merecen me parece genial y más allá que traes el tema de la salud mental de lo que puede pasar porque perdemos de perspectiva que esto no es cuestión de genérica esto es cuestión de nuestra lucha contra el sexismo contra esta mentalidad que la reproducen por igual hombres mujeres yo no tengo por qué entrar en tu intimidad eso no no me pertenece entonces en la medida que nos sentimos poderosos poderosas y violentamos un espacio seguro no medimos las circunstancias que pueden tener cuántas cuántas personas se han suicidado me encanta que lo hayas trabajado porque es muy fácil juzgar es muy fácil decir estas feminazis que lo mencionan estas mujeres estos trans estos que no saben lo que son porque son las expresiones que se usan y no medimos en que sus comentarios van cayendo sobre tierra mojada y asimismo como vemos en la noticia que luego de un episodio de lluvias el terreno se de asismo se de en las vidas lamentablemente no medimos nuestras palabras y es que no nos enseñan a medir las palabras escupimos todo ese odio que nos ha inculcado y que lo hemos disfrazado con reglas con adoctrinamientos entre otras cosas y simplemente odio odio a las demás personas que rompen con lo establecido porque yo tengo que decidir lo que tú eres exacto porque yo tengo que decidir eso no es mi asunto exacto yo creo que esa es la consigna no es tu problema punto en algún momento pensaste ajena a mí como un lugar seguro para quien lo lee un espacio seguro un refugio sí y espero que así sea he recibido algunos insumos que me han dicho de que sí que ha sido espacio seguro espacio también de libertad espacio de sanación espacio de representación así que de cierta manera si puedo considerar que ajena a mí es un espacio seguro para todas y todos el encontrarnos el redescubrirnos ante esta sociedad y espero seguir con esa con esa lucha de esa manera seguir creando espacios seguros no tan solo con las letras sino salir de las letras y crear espacios seguros más allá de lo que podemos decir excelente así yo lo veo un espacio seguro específicamente cuando leo Eva Eva cuando pensamos en todas las mujeres que han sido violadas y no han recibido la atención médica la atención emocional necesaria no han recibido el apoyo no han recibido un simple yo te creo o aquí pasó y así que que yo creo que la crudeza que lo hacen muy tu prosa es bella pero la crudeza es necesaria porque a veces tendemos a suavizar las cosas si tantas violaciones puede pasar esto no camines sola no muestres tu cuerpo o sea nuevamente la vergüenza no hace falta saber cómo cómo nos destruyen cómo nos rompen porque violan a una y nos violan a todas técnicamente ¿cómo te sentiste escribiendo Eva? habías escrito anteriormente el tema de esas contraluz la de la violación contra luz correcto sí contra luz mira todos los cuentos de cierta manera duelen en sus matices van a doler la violación es una de las acciones más antiguas que existen y que todavía sigue vigente pero con mucho poder y nos termina no tan solo la sociedad sino nosotras mismas culpándonos de esas acciones el por qué salí el por qué me puse esta ropa el por qué el por qué el por qué el por qué cuando no tenemos que preguntarnos ni cuestionarnos porque no es culpa de nosotras yo no le doy permiso a nadie de entrar a mi cuerpo y nadie tiene que entrar sea la hora que sea tenga la ropa que tenga entre otras tantas tantas cosas si me había dado cuenta como bien dice de que este tipo de temas siempre se habla suavizándolo porque nos da miedo enfrentarlos si es de cierta manera pasarle la mano para que no duela tanto y yo decía no estoy harta de leer entrevistas de escuchar entrevistas de tantas personas de tantas mujeres que pasan por esto y cuando ellas se desnudan en alma contando esa experiencia lo que cuentan es horrible porque entonces no lo transmitimos de esa misma manera lo horrible que es ese acto tan antiguo o tan arcaico como tal tiene que doler no hay otra forma tiene que doler punto exactamente si no duele no te va a hacer pensar porque siempre pensamos y llegamos o creamos conciencias a través del dolor si no lo sentimos no lo vamos entonces a crear y dije este va a ser mi punto este va a ser mi enganche como tal para que entonces este tema pueda llegar a las demás personas y de alguna vez erradicarlo comienzo a escribir y le dije a un compañero tuve que pararme varias veces porque necesitaba respirar respirar porque aquí ella se apoderó de mí y fue quien escribió no escribió Yasmarie escribió el personaje y yo le decía que me tenía que dar momentos porque yo tenía que procesar todo ese dolor procesarlo para seguir dándole mis manos y poder escribir esa historia que tanto necesitaba y dolió yo creo que fue el más que dolió no comparando y no quitándole ni restándole ninguna de las luchas en los otros cuentos que establezco pero dolió dolió yo creo que de una manera diferente sentir como quizás el vidrio cuando te hace un tajo que es un dolor con ardor ese cuento no fueron las emociones que me provocaron en el proceso de escritura y todavía lo leo y siento ese mismo dolor el mismo dolor que tuve a la hora de escribirlo si en definitiva se te fragmenta el alma yo lo leía y lo podía lo podía ver lo podía sentir es un cuento muy sensorial en todo todas las las partes se activan todos los sentidos todas las partes de tu cerebro están a la vez tratando de crear ese momento y entonces es la tristeza la sororidad la furia el ardor que provoca esto y más aún cuando lo culmina se fueron chillando gomas a toda velocidad y me dejaron tirada como cualquier porquería que ya no sirve nuevamente una cosa la cosificación realmente a los que nos están viendo es urgente que lean de todos todo el libro pero ese cuento realmente contra eso es otra cosa entonces con este cuento cerramos una etapa en ajena a mí se abre otra que me sorprendió mucho pero quedé totalmente enamorada yasmar yasmar y la poeta cuéntame como esa cierro un momento lo que es la narrativa y dejo salir la poeta ya había escrito poesía esto es lo nuevo lo tenía guardado lo sacaste cuéntame había escrito había escrito muy poca poesía siento que ese adjetivo de poeta es muy grande todavía para mí siento que no lo lleno como tal quise retarme no tan solo transmitir mensajes e información de estas luchas a través de la narrativa sino desde otros espacios de la literatura y en este caso utilicé la poesía género que me encanta género que me no me apasiona leerlo y estudiarlo pero que me daba muchísimo miedo escribirlo porque es uno de los más difíciles a la hora de construir o utilizar o explotar todas esas imágenes literarias como tal comencé de una manera tímida con unos acercamientos a una antología di lo que quieres decir de la editorial escriba y con la antología resistir de Peno Francia hicieron unas invitaciones en Francia específicamente con el tema de resistir me pareció interesante llegar hasta Francia de cierta manera y nuevamente hablar de la resistencia con lo que me está quejando directamente y en este caso era una esfera política hacia la mujer hacia nuestros cuerpos hacia cómo nos siguen matando y cómo siguen estas luchas de la mujer igual en en escriba que fue el poema mía el yo sentirme dueña de mi cuerpo cuán dueña yo soy de mi cuerpo como tal fueron maneras se puede decir informal de yo introducir en este género no fue hasta que estaba construyendo ya el libro para efectos de publicación porque este libro nace como proyecto de la maestría en creación literaria que yo necesitaba darle mayor poder y sentía que algo le faltaba aunque me parecían que los cuentos eran muy buenos que quería también otorgarles otros matices a estas luchas y dije porque entonces no rescato estos poemas que tengo en estas antologías y no tan solo rescatarlos sino escribir poemas nuevos y de una vez me reto y me enfrento a este género que me encanta que me apasiona no tan solo estudiarlo sino también darlo a mis estudiantes como tal pero esta vez desde mi yo desde Yasmarila la escritora porque no debemos quedarnos en esa zona de confort que en mi caso era la narrativa sino explorar otro género y de esa manera entonces es que me sumerejo en la poesía y que entonces introduzco los poemas dentro del libro me parece genial yo creo que es el cierre perfecto luego de de esa crudeza necesaria de esas imágenes tan vívidas que tienen los cuentos es como esa calma a la misma vez una calma fuerte jugando un poquito con la paradoja era necesaria es como después que tú estás haciendo tanto ejercicio te bebes un vaso de agua súper frío que vas refrescando porque sabes que es necesario yo creo yo veo a la poesía como una urgencia del mismo cuerpo para expresarse somos poesía en todos los elementos así que si me lo permites para ir cerrando esta conversación que he disfrutado mucho quiero quiero leer a Yasmari el poema con el que terminas a Yasmari ya muchas personas positeran que no soy la niña buena porque dicen que en la literatura doy el mundo lo ajeno a mí miente Yasmari miente Yasmari la que grita en esas letras no es tu saber es nuestro saber porque tú eres maniquí y ahora somos verdad creando verbos de libertad tú a veces eres visible colonia de manipulación yanqui y yo siempre país próspero en mi destellante ideario ondeando colores al viento tú muchas veces políticamente correcta yo no que en todas mis letras me desnudo completa tú en ocasiones en ti misma no mandas y en mi manda mi solo corazón mi solo pensamiento quien manda en mí soy yo incluso imperfecta vulnerable rota hoy cuando las multitudes corren alborotadas y el mayor pecado que es ser mujer juega contra todas nosotras y contra todo lo justo y lo humano yo voy en medio del caos con la tea en la mano inspirada en el poema a Julia de Burgos de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos gracias Yasmari por la confianza para mí es un privilegio como dije al principio e insisto en que ajena a mí más que un libro de cuentos un libro híbrido de cuentos y poesía es un gesto de amor hacia nuestro género hacia la mujer y por eso estoy eternamente agradecida yo contigo no tan solo de hoy estar de sacar de tu tiempo y poder conversar un poquito del libro sino también de haber aceptado el reto de seguir puliendo esas ideas en este proceso de escritura como tal cuando no me hicieron el acercamiento de vamos a dar otra mirada que también esa mirada editorial venga de una mujer y tu nombre llegó o sea sin pensarlo fue boom Ana Lorraine tiene que estar Ana Lorraine tiene que ver estos cuentos y estos poemas porque además de esa complicidad que tenemos en este mundo de lectura y en este activismo por lograr una mejor sociedad eres una inspiración también así que te lo agradezco de haber aceptado pertenecer al libro porque ajena de cierta manera también es tuyo y de seguir apoyándole de estar hoy aquí con nosotros compartiendo y profundizando sobre lo que es ajena a mí gracias gracias a ambas una pregunta bien importante ¿dónde conseguimos el libro? de hecho compartí al menos el enlace a Amazon porque entiendo que ahí se consigue lo compartí pero aquí en Puerto Rico ¿en qué librería se puede conseguir? estamos en Norberto González Río Piedra Casa Norberto en Plaza Las Américas librería laberinto en Viejo San Juan la casita Book and Gift en Aguadilla Mall tazas y portadas en Hormiguero y en Cagua se me fue el nombre rápido el de Cagua pero hay una librería en Cagua que lo llevé recientemente y está disponible muy bien me preguntaron si piensas publicarlo como ebook estoy en el proceso por así ok ok pues nada yo quiero agradecerle fue una excelente conversación me gustó mucho la fluidez con la que la llevaron y sé que a nuestro público también le agradó y le encantó esto y nada bien motivado para adquirir la obra por la forma en que la presentaron y les deseo mucho éxito también quiero agradecer a nuestro público que siempre está allí presente y nuevamente gracias a ustedes y éxito buenas noches gracias gracias a ti por la oportunidad de brindar este espacio también para seguir difundiendo las letras puertorriqueñas así que inmensamente agradecida y honrada de estar aquí hoy con ustedes gracias y buenas noches buenas noches gracias gracias gracias